El flujo está libre, no hemos tenido ninguna eventualidad, es un saldo blanco. Estamos monitoreando en caso de que llegue a venir un contingente foráneo. Bueno, ya estamos instalados, ya nada más es de reprogramarnos y entra protección civil, vialidad, tránsito, seguridad y servicios públicos primarios, entre otras dependencias municipales, puesto que fue la instrucción de nuestra presidenta municipal trabajar en equipo para brindarle un servicio de calidad a la ciudadanía.